Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es con el Departamento de Trabajo de aquí de Estados Unidos y tenemos como invitadas a Brenda Hernández, ella es de enlace a la comunidad del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y también tenemos a Rosalinda Hoffman, ella es asistente del gerente de Austin de División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de aquí de Estados Unidos, así que le damos la bienvenida, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buen día, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar pues informando a nuestra gente, de aprender juntos sobre lo que son, lo que es la función del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y por supuesto cómo es que ayudan a nuestra comunidad, así que ¿quién quisiera empezar con? Pues vamos a estar hablando para ti que nos estás viendo, vamos a estar platicando sobre, por ejemplo, cuáles son las protecciones esenciales de lo que son las ley de normas justas del trabajo, vamos a estar hablando si por ejemplo ahora que se ha dado lo del COVID-19, si el empleado requiere que todos los empleados se tomen la temperatura en relación a lo del COVID-19, si necesitamos que nos paguen por el tiempo que dedicamos a tomarnos la temperatura, cosas de esas, ¿no? Entonces sabemos que han cambiado muchas cosas en nuestro trabajo y para eso es de que estamos hablando en esta mañana con Brenda Hernández y con Rosalinda Hoffman, así que bienvenidas, ¿qué les parece si podemos hablar un poquito con Rosalinda Hoffman respecto a lo que es el Departamento de Trabajo de Estados Unidos? Buenos días, primeramente gracias por tenernos el día de hoy. Queremos compartir con ustedes nuestra historia y explicarles cómo somos responsables de hacer cumplir algunas de las leyes federales más comprensivas de nuestro país. Estamos hablando del salario mínimo, el pago de horas extras, el mantenimiento de registro, que son las horas trabajadas, el trabajo infantil, la licencia familiar y médica, y los trabajos migrantes son una de las leyes que nosotros enforzamos en nuestra agencia. Perfecto. Y entonces sabemos que es un papel muy importante el que juega el Departamento de Trabajo de Estados Unidos porque muchas veces pensamos que por estar aquí probablemente sin papeles, pues no tenemos derechos, pero para eso está el Departamento de Trabajo para podernos informar sobre todo esto. Así que, ¿qué les parece si podemos iniciar con cuáles son las protecciones esenciales de la ley de normas justas de mi trabajo para una persona que está aquí en Estados Unidos laborando? Ok, vamos a empezar con el salario mínimo. El salario mínimo es el $7.25 por hora. Cada persona que esté trabajando aquí se le debe pagar lo mínimo de $7.25. Cuando una persona trabaja más de 40 horas, estamos en sobretiempo, el tiempo y medio que bastantes conocemos, por horas trabajadas por encima de las 40 horas a la semana. También estamos hablando de los requisitos que tienen que mantener los empleadores, tienen que anotar las horas trabajadas por cada individual que esté trabajando por ellos. Estamos también platicando el empleo de los juveniles que trabajan aquí, o sea, los menores de edad. Son la protección esencial que nosotros estamos enforzando. Entonces, recordemos que no nada más podemos ir de que, ay, ya quiero ir a trabajar y entonces ya no importa qué es lo que pasa. Es importante que nosotros mantengamos un récord de las horas que trabajamos y principalmente que, por ejemplo, cuando ya nos pasamos de las 40 horas que sabemos que es un tiempo completo, es cuando ya se tiene que pagar la hora y media, se puede decir, o el tiempo y medio, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, exacto. Y también, este, cuando una persona vaya a trabajar, sería bueno que también ellos anoten las horas que están trabajando por día para asegurar que las horas que han trabajado, que se le ha pagado correcto. Porque hagan de cuenta que, de repente, si necesitamos ayuda por parte del Departamento de Trabajo de aquí de Estados Unidos, obviamente tenemos que tener ese récord, porque no podemos llegar con decir, oye, ¿sabe qué es que no me han pagado? Y, pues, van a decir, pues, ¿cuántas horas te deben? No, pues, es que no sé, pero ya llevo mucho tiempo sin recibir el pago. Entonces, no, por nuestra propia seguridad y para nuestros propios récords, ¿verdad? Ya tenemos que tener, pues, eso guardado. Hasta para nuestra propia contabilidad no sirve, ¿no? Sí. Este, ok. Entonces, si, por ejemplo, mi empleador, ¿verdad? Requiere que todos los empleados, ahora que está esto de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y ya ve que ahora, pues, nos tienen que tomar la temperatura para ver si de repente no tenemos alguno de los síntomas, que es estar relacionado con el COVID-19, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, mi empleador me toma la temperatura antes de entrar al trabajar, necesito que me paguen por ese tiempo que dedico a tomarme la temperatura y estoy ahí esperando, este, Rosalinda o Brenda. Muy buena pregunta, Melisa. Este, tenemos, este, la ley de normas justas del trabajo, la FLCA, y esa ley indica que su empleador debe pagarle a usted por todas, todas, todas las horas trabajadas. Y esto incluye algunas tareas que pueden realizarse antes de comenzar a trabajar si son requeridas para usted poder realizar el trabajo. Así que, en otras palabras, el control de la temperatura, ese que estamos hablando que todos los empleados tienen que tal vez hacer línea para que le comiencen a tomar la temperatura, si es integral e indispensable para el trabajo que ellos van a realizar, pues, entonces debe ser pagado. Es importante mencionar que hay otras leyes, además de la federal, que son las del estado o locales, que también podrían ofrecer algunas ayudas adicionales, y que, pues, el patrón debe estar en conocimiento de cuáles son esas leyes por si hay alguna pago adicional o ayuda adicional que sea de beneficio para los empleados. La división de horas y salario ayuda a todos los trabajadores, a los empleadores y a todas las partes interesadas a comprender las protecciones de trabajo, y no solamente las protecciones de los trabajadores, sino la responsabilidad de los patrones. Y, pues, durante la pandemia hemos visto que el valor de los trabajadores, que muchos han permanecido trabajando, aún estando ellos en riesgo, su familia de enfermarse, por el bienestar de un servicio que, pues, todos necesitamos en la comunidad, y, pues, garantizamos que la economía continúe. Nosotros siempre, los empleados esenciales, pues, siempre han sido, y, pues, no esenciales no solamente en el área médica, sino en el área de las compras, en la construcción. Todos estos empleados son esenciales, y, pues, durante la pandemia, pues, han recibido un impacto mucho más significativo que tal vez otros trabajadores que quizás tienen un salario más alto y no se exponen el día a día en el tipo de trabajo que realizan. Entonces, por eso es importante, y te agradecemos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para proveer esta información. Exacto, porque a veces pensamos que, pues, no, ya se dio la pandemia y algunas veces podemos ser víctimas de lo que es este, ¿cómo se llama?, de lo que es los derechos, ¿no? Ya como trabajador con tantas cosas que cambiaron, ¿no?, que si de repente, por ejemplo, soy un empleado, ¿verdad?, de un empleador privado, y, pues, de repente, ¿verdad?, comenzó a pagarnos esos pagos de incentivos, como el pago, por ejemplo, por el riesgo, ¿no?, que representa por trabajar durante la emergencia del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que debe de incluirse esos pagos de incentivos en la tarifa regular que se utiliza para calcular el pago de horas extra? Sí, si un empleador le está agregando más dinero, o sea, más pagos por hacer más trabajo, por sea bonos, por sea cualquier cosa para incentivos, para darles más dinero por el trabajo que están haciendo, ese dinero se le debe agregar en esa semana. Todo esto se le debe agregar para asegurar que se le esté pagando propio para las horas que trabajaron más de 40 horas. Allí va a cambiar la cantidad que se le está pagando esa semana. Perfecto. Oiga, de repente, ya ve que algunos de los que tenemos nos creemos ya a ser independientes, ¿no?, y decimos, no, ya estoy en la edad de trabajar, tengo 15 años, ¿verdad?, y luego, pues, de repente ya ve que ahora se dieron muchos cierres de las escuelas, ¿verdad?, físicamente debido a esto del COVID-19, y normalmente en las horas, no sé, a lo mejor de las 8, 8 y media de la mañana hasta las 4 probablemente, debería de estar en la escuela, ¿verdad? Pero como no estoy en la escuela, estoy aprendiendo desde acá, ¿verdad? ¿Puedo trabajar si no puedo ir físicamente a la clase? Excelente pregunta, este, porque, pues, lo estamos, nos está afectando ahorita a todos en general. Para fines de, pues, cuando no es empleo agrícola, que es casi siempre aquí en el centro de Texas, pues, tenemos mucho de las compras, de quizás quiero trabajar en una pizzería, o quiero ir a ayudar a la construcción, lo que sea. Es importante que hay unas tareas que están prohibidas para los menores que tienen 14 y 15 años, pero específicamente la pregunta de la escuela, si la escuela está en sesión, ya sea físicamente en la escuela o está en forma virtual, como quiera se considera que está en sesión. Por consiguiente, unas regulaciones, que te las voy a decir suavecito para que no confundir a nadie, pero si en el distrito escolar donde reside el niño o la niña requiere que sus estudiantes asistan, aunque sea en forma virtual, eso se considera como que está en sesión la escuela. Por consiguiente, van a haber unas horas solamente de, por ejemplo, tres horas en un día de escuela, que incluye viernes, de lunes a viernes, no podría trabajar más de tres horas si esa semana hubo clase. Entonces, ya sea el sábado, pues podría trabajar no más de ocho horas. Y es importante que nunca un menor de 14 y 15 años puede trabajar overtime, no puede trabajar más de 40 horas en una semana. Pero si fue un día a la semana que tuvo clase, ya esa semana es una semana de escuela y tiene que seguir con estas regulaciones. Aunque no fueron los cinco días a la semana, sabemos que por el aprendizaje virtual a veces estuvieron reuniéndose lunes, miércoles y viernes, o cada escuela tiene diferentes acuerdos. Pero lo importante es que si hubo clases, ya sea virtual o físico, hay unas limitaciones en horas. Entonces, si hablamos que ya es verano o que esa escuela era para los maestros prepararse y en esa semana no hubo ni un solo día, ni unas poquitas horas de clase, entonces durante ese día podría trabajar ocho horas, no más de ocho horas en una semana donde no hubo clases. Un dato importante es que solamente pueden trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y pues en verano, pues desde el primero de junio hasta el día festivo, del día del trabajo, entonces se abre un poquito más hasta las 9. Pero 14 y 15 años tiene limitación en los horarios, la cantidad de horas que puede trabajar. Es importante, no, ninguna, ningún equipo pesado no pueden estar manejando, que su papá los quieran exponer a áreas de construcción. Los menores de 14 y 15 años no pueden estar allí. Y si trabajaran en un restaurante, pues no pueden estar manejando las máquinas de cortar, ni las freidoras, es importante que sepan que hay restricciones. Ya cuando tienes 17, 16 y 17 años, ya no hay restricción en la cantidad de horas que puedas trabajar, pero siguen existiendo restricciones en las tareas que puedes realizar. Ya cuando cumples 18 años en adelante, ya no hay restricciones, porque ante la ley del trabajo, pues es considerado como una persona adulta. Perfecto. Y para que tengamos eso en mente, ¿no? Porque a veces se nos hace muy fácil que, ay, pues es que mi niño no está yendo a la escuela, o no está todo el día en las clases, entonces lo voy a entretener un rato, me lo llevo a trabajar o que, y no. Eso todavía se sigue respetando, aunque las clases no sean presenciales. Exacto. Muy bien. La aprendí. Ok, entonces, y por ejemplo, si de repente las madres, que sabemos que durante el 2020, ¿verdad?, también se dieron muchos, estábamos un poco no tan ocupados, podríamos decir. Muy encerraditos. Sí. Entonces, bueno, hay muchas madres lactantes, y lo que quisiéramos saber es si ellas tienen derecho a un descanso y un espacio razonable para, pues, extraer la leche mientras trabajan a distancia durante la pandemia del COVID-19. Sí, este, es muy importante. Hay muchas madres, este, que son lactantes, y ya sea que tú estés físicamente en la compañía, o que estés trabajando desde la casa, del lugar remoto, el patrón debe proveer el tiempo para que, de descanso, para que las madres lactantes puedan extraer la leche materna. Y, pues, sabemos que cada mamá es diferente. O las madres, cada ser humano es diferente, van a tener diferentes cantidades de tiempo que necesiten para esto. Si están desde la casa trabajando, pues, nomás es darle el tiempo y el espacio para que ellas lo puedan realizar. Aunque la compañía sea chica, aunque sean menos de 50 empleados, es una responsabilidad del empleador hacer, dar este tiempo. Lo importante es que aquellas compañías que son más chicas, 50 empleados o menos, pues, tienen que demostrar que eso sería daño a la compañía al poder proveer este tiempo. Pero quiero añadir que si estás físicamente en la compañía, también el patrón debe proveerte, no tan solo de espacio, pero también el lugar, un lugar que sea seguro, que sea, pues, tener una sillita, una mesa, el acceso a la electricidad para conectar la máquina. Y que durante ese tiempo, ese lugar esté disponible cuando tú lo necesites. Porque tu mamá, pues, vas a decir, pues, mira, ya me toca la hora, o se me adelantó, se me atrasó. Pues, ese lugar debe estar disponible cuando yo lo necesite y debe estar protegido de que ningún otro empleado, nadie pueda entrar y pueda abrir la puerta. Debe estar protegido de que otras personas no entran en el momento que tú lo estás utilizando. Y es bien importante que no puede ser el baño. Y yo le digo, ¿ustedes no les gustaría ir a comer al baño, verdad? Pues, su mamá, imagínate, estamos buscando la comida de su bebé. No debe ser, está prohibido que sea el baño. Perfecto. OK. Sabemos que, por ejemplo, ahora también que estamos hablando sobre lo de la pandemia, ¿verdad? Que seguimos viendo muchos cambios. ¿Puede un empleado que está enfermo del COVID-19 o que está cuidando a un miembro de la familia que está enfermo del COVID-19 tomar la ausencia de FMLA? Que, si no me equivoco, es Family, ¿no? Sí, es la licencia médica por enfermedad. En inglés, Family Medical Leave Act. Es una ley muy importante que ha estado vigente desde siempre, desde antes de la pandemia. Esta licencia por enfermedad médica es si tú trabajas para un empleador que cualifica y ese empleador tiene que tener 50 o más empleados. Entonces, tienes que haber estado trabajando para este patrón por lo menos un año y puedes llenar las formas que se necesitan con el doctor. Y después, si es una condición de salud grave, según lo indica la ley, pues puede cualificar. Y el COVID-19, pues podría cualificar. Hay unas cualificaciones más comunes que a veces si tuviste que retirarte del trabajo por tres días consecutivos o pasaste la noche en un hospital, algunas condiciones de salud crónicas ya sean tuyas como empleado, de tu esposo, de tu esposa, de tus papás o de tus hijos, pues son los miembros de la familia por los cuales tú también podrías solicitar esta ayuda. Es importante decir que es una licencia sin paga, pero te está protegiendo tu chamba, que cuando tú regreses al trabajo, esa posición y ese espacio va a estar ahí disponible para cuando tú regreses. En un año tienes un máximo de 12 semanas que podrías tomar este tiempo de enfermedad, pero no tiene que ser consecutivas. Puede ser que esta vez necesite una semana o es intermitente, lo puedo utilizar en forma intermitente. En un periodo de 12 meses, pues tengo 12 semanas que podría utilizar dentro de esta licencia. Pero si me dejas decirte algo más, es que reciente estuvimos trabajando durante abril y diciembre del año 2020 con la licencia de enfermedad pagada por alguna condición relacionada al COVID. Si usted se ausentó debido al COVID, ya sea usted o usted tenía que cuidar a su niño que estaba enfermo de COVID y su patrón no le pagó este tiempo de enfermedad, hay como unas razones por las cuales puede cualificar para esta licencia. Y esta ley de licencia por enfermedad pagada es como dos semanas pagadas. Como nosotros tenemos la oportunidad de hacer investigaciones hacia atrás, hasta dos años atrás, si por casualidad su patrón no le pagó y usted se solicitó por enfermedad debido al COVID, ese tiempo usted se puede comunicar con nosotros. Ahí están los números en pantalla. El 1-866-487-9243 o el número de nuestra oficina local en Austin, el 512-236-2560. Si por casualidad usted entiende que podría cualificar, nada más márquenos y nosotros le vamos a hacer algunas preguntas para ver si cualifica para esa licencia que ya expiró, pero que estuvo vigente de abril a diciembre del año pasado. ¿Nos podrías repetir otra vez el número local, por favor? 512-236-2560. El número 866 le van a conectar a nuestra oficina. No, usted diga dónde estuvo trabajando y esa es la oficina que les va a ayudar. Cualquiera de los dos números puede llegar hasta donde estamos nosotros. Perfecto. Sabemos que hay, pues obviamente, relativamente mucha confusión en cuestión de lo que es las horas que me deben de pagar y las horas que no me deben de pagar. O, por ejemplo, respecto a esta ley que existe. Entonces, te invitamos a que siempre estés en contacto a través de también su página de internet que sabemos que tienen una página de internet en español. Exacto. Si nos pueden dar, bueno, sé que tenemos el número, la página en pantalla, pero si quieres, para los que nos están escuchando, es www.dol.gov.agencies, así es como se escribe, ¿verdad? Diagonal wht, diagonal espanol. De todos modos, toda la información la vas a encontrar en 107.1.laz.com o en latino 127. Pero queremos invitarte a que estés en comunicación y nos informemos. Nos sigamos educando juntos, porque obviamente al que nosotros sigamos aprendiendo, pues van a ser menos nuestros derechos los que vayan a ser violados, ¿no? Seguimos platicando sobre, por ejemplo, si vivimos con otros trabajadores agrícolas en viviendas proporcionadas por el empleador y de repente, pues nos preocupamos, ¿verdad?, por la propagación del COVID-19. ¿Hay algunas reglas sobre esto al respecto? Sí, definitivamente. Es una pregunta y sabemos que aquí en Texas, pues hay mucho cultivo y en el área norte, pues tal vez de melones, también de la papa, hay mucho cultivo en la agricultura y es importante saber que la vivienda para trabajadores agrícolas debe cumplir con ciertos requisitos mínimos de ocupación y de espacio. En términos de la vivienda, debe tener al menos 50 pies cuadrados de espacio en el piso, en los dormitorios, o 100 pies cuadrados en las habitaciones en donde los habitantes también tienen la oportunidad de que tienen cocina y comen y duermen ahí en ese lugar. De 50 pies cuadrados de distancia hasta 100 pies cuadrados en las habitaciones y cuando las camas, pues tienen que tener, no pueden ser un cojín ya en el piso directamente. Tiene que haber, deben estar elevadas por lo menos un pie del piso donde pues estos trabajadores van a estar descansando. En el caso de que sean de las camas deliteras, deben haber por lo menos 27 pulgadas entre la cama inferior y la superior. Hay unas regulaciones bien estrictas establecidas y ya hay también una ley si la vivienda se construyó antes del 3 de abril de 1980. Pero nada más quiero mencionarle, esto es algo breve que estamos hablando, la Administración de Seguridad Ocupacional, conocida en inglés como OCHA, y también el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, lo que ya comúnmente conocemos debido a la pandemia, el CDC, han establecido unas estructuras específicas debido a la pandemia, que es importante que también usted revisite estas áreas en la página web para que se pueda orientar al respecto. Pero sí hay unas restricciones y no pueden estar ahí todo el mundo, todos aglomerados, así que si hay una violación, si usted siente de que puede llamarnos y poner una queja, verificar cada caso va a ser diferente, así que siempre les digo, llamen, comuníquense, es mejor que pregunten y si hay una oportunidad de que les podamos ayudar, pues así lo vamos a hacer. Perfecto. ¿Cómo es que podemos presentar una queja? Perdóneme, no la escucho. Bueno, si un trabajador o un defensor ha revisado nuestra información y creen que han violado sus derechos del lugar de trabajo, ellos tienen el derecho a presentar su queja a nuestra agencia, o sea, la división de horas y salarios. Uno de los más importantes objetivos de este programa de división es garantizar que los trabajadores sepan cómo comunicarse con nosotros. Si acaso tienen preguntas y como ahorita, si acaso quieren presentar una queja, ¿cómo presentar esa queja con nosotros? Ellos se pueden comunicar con nosotros al llamar al teléfono al 1-866-487-9243 o también se pueden meter al internet y visiten al www.dol.gov.agencias.whd. También quiero que sepan que cuando hablan hay oficinas que están abiertas durante las horas de 8 a 4 y media que están tomando las quejas para las personas que tengan, por ejemplo, preguntitas de su trabajo, si acaso tienen unas, quieren saber si acaso se les debería haber pagado el sobretiempo o si acaso se les está pagando el mínimo. Aquí tenemos el teléfono para que ellos puedan comunicarse con nosotros. Y como dijo Brenda anterior, si acaso están aquí y quieren hablar a nuestra oficina, también les podamos dar el teléfono de nosotros, que es el 512-236-2560. Perfecto. Entonces, ese es el número local para que tú puedas presentar y hacer alguna pregunta, ¿verdad? Que dices, oye, ¿sabes qué? No me han pagado, sí me tienen que pagar o no, trabajé más de 40 horas. Oiga, rapidísimo, ¿cuáles son máximas las horas que se puede trabajar en una semana? Son 40. ¿20, 60? Son 40 horas. Si una persona trabaja más de 40 horas, obviamente se le tiene que pagar el sobretiempo. Y esas son las personas que se les está pagando por la hora. Las meseras, que quizás por lo regular se le paga el 12-13. También se le deben pagar las propinas. Si acaso trabaja más de 40 horas, se le debe pagar el sobretiempo. Perfecto. Si trabajan más de 40 horas, no hay un límite de horas que puedas trabajar en una semana. Lo importante a través de la ley federal es que todas y cada una usted las lleve, como dijimos previamente, que las documente, que las lleve bien escritas, porque todas deben ser pagadas. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Ok. Adelante, adelante. No, no, no. Nada más quería agregar que las quejas son confidenciales. Si una persona, tema que nos está hablando, creyendo que quizás les tenemos que dar el nombre de la persona al empleador que puso queja, no. Quiero que sepan que las quejas son confidenciales. Hacemos cumplir la... Perdón. Continúa, continúa. No, no, no. Hacemos cumplir la ley independientemente de su estado migratorio. Es muy importante que sepan. Exacto. Entonces, eso me gusta, ¿no? Porque de repente nos quedamos calladas muchas injusticias porque pensamos que por no tener un estatus legal migratorio es de que, pues, tú tienes que pagar, te vas a quedar aquí, vas a pagar, vas a trabajar 120 horas y nada más te voy a pagar 40 y no sé cómo quieras hacerle, ¿no? Entonces, eso es muy diferente. Por eso es de que estamos aquí para aprender juntos sobre lo que son nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Esto es por parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Una otra cosa que quisieran agregar para que nuestra gente supiera. Me gustaría mencionarles del sistema de los trabajadores en inglés. Son las letras W-O-W-O-W-O-W-O. Y es que si nosotros hemos realizado alguna investigación, nosotros vamos a hacer la investigación por los trabajadores que están allí ahorita y cuando hacemos la investigación hacia dos años atrás, puede ser que hayan empleados que ya no estén allí trabajando, pero como quiera, nosotros vamos a pedirle al patrón que nos dé ese dinero a nosotros porque nosotros queremos que llegue a las manos del empleado. Vamos a hacer todo lo posible por encontrarlos, pero ustedes a veces cambian mucho de teléfono, se mueven de donde están viviendo y se nos dificulta poderlos encontrar. Después de tres años que hemos intentado, si no los encontramos, ese dinero va a pasar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Así que esa página web que está pasando en línea del W-O-W-O, del sistema W-O-W-O en español, usted nada más hace una búsqueda, escribe el nombre de la compañía para la cual usted trabajó y el sistema le va a decir si usted tiene algún dinero ahí que se le adeuda y ahí mismo en el sistema puede actualizar su dirección y nos vamos a estar comunicando con usted. Perfecto. Recuerda que la página es www.webapps.dol.gov diagonal wow, o sea, es W-O-W diagonal. De todo modo, recuerda que todos estos links los vas a encontrar en 107.1.laz.com o en latino 1027 para que tú puedas dar clic a cualquier link que tú necesites, ya sea, por ejemplo, los derechos que son por el COVID-19, las horas que se te deben de pagar, por ejemplo, también ahora lo que es el Family Medical Leave Act. Entonces, toda esa información podemos encontrarla y por supuesto está el teléfono disponible de ellos, es el 1-866-487-9243 y el número de la oficina local es el 512-236-2560. Les agradecemos muchísimo, este, de verdad, por su tiempo y sabemos que, pues, todo lo que han hecho ha sido de, de mucha labor porque, pues, obviamente las cosas cambiaron en lo que fue el 2020 y lo que todavía falta un poco todavía respecto a lo que es el COVID-19, pero les agradecemos muchísimo que siempre nos estén, pues, manteniendo informados de todo lo que pasa en respecto a lo que es el Departamento de Trabajo de aquí de Estados Unidos. Aquí a sus órdenes, muchas gracias por la invitación, saben que, por favor, comuníquense con nosotros, estamos aquí para ayudarle, libre de costo, confidencial, no importa su estado migratorio, llamen. Una, una cosita antes de terminar, por favor, quiero que sepan que cuando nos hablen con una queja, que estén listos para, para que nos den la dirección de donde trabajaron, este, el nombre de la empresa, la ubicación de la empresa y si acaso pueden también el teléfono, eso nos va a ayudar bastante. Es difícil a veces cuando una persona quizás no tenga la información que se requiere para nosotros poder hacer nuestro trabajo, son nada más, les pido que por favor hagan todo lo posible para tener toda la información que se necesita para nosotros poder hacer nuestro trabajo. Perfecto, y aparte es para nuestro beneficio, ¿ok? Porque así tenemos, les damos más herramientas al departamento del trabajo de aquí de Estados Unidos para que puedan ver a qué empleador le tienen que cobrar lo que se nos queda deudado, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho, recuerda, este fue tu programa sirviendo a Austin, yo soy Melisa de Pérez y toda la información la vas a encontrar en 107.1.laz.com en Latino1027 y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.